Se escuchan en el cielo las alabanzas, y los árboles danzan, se alegran todo el mundo. Gracias por escuchar Evangelizar Cantando con el Padre Jaime Retería Torres, párroco de Santa Inés, junto con un equipo de laicos estaremos llevando el mensaje de Cristo a través de la música y el canto. Bienvenidos. Y yo le adoraré, y yo le adoraré al Redentor, es Jesús. Y se alegra toda la creación, y se alegra toda la creación, y se alegra toda la creación. Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes, primer miércoles de este mes de marzo. Miren que todo el año está dedicado a San José, pero de manera especial de los meses, el mes de marzo es el mes de San José. Y bueno, siguiendo con las catequesis semanales o la audiencia que tiene el Papa todos los miércoles, nuevamente el Papa va continuando con el tema de la oración, y sobre todo hoy la relación que tiene la oración con la Santísima Trinidad. También el Papa anunció su viaje pasado mañana a Irak, un país un poquito conflictivo, que le fue negado. De hecho, le suspendieron ese viaje a San Juan Pablo II, pero ahora el Papa Francisco, él ha retomado nuevamente este viaje para visitar aquel país y llevar paz, alegría, consuelo a un pueblo muy herido por las situaciones que han pasado en ese lugar, en ese país, Irak. Y bueno, pues el Papa también comentó también sobre la oración, y esa es la oración que nosotros hacemos también aquí en la mañana en nuestro programa Evangelizar Cantando. Y bueno, comenzamos nuestra oración en esta mañana y vamos a pedir también, pues, recientemente el fallecimiento de un sacerdote, el Padre José Antonio Carmona Sandoval, que el día de mañana estaría cumpliendo años, cumpliría 58 años de edad, la edad que yo tengo. O sea, yo le llevo medio año. El Padre José Antonio Carmona Sandoval estaba de profesor en el seminario de los Misioneros de la Natividad de María allá en León, Guanajuato, y este sábado en la noche falleció por el coronavirus y su complicación con el azúcar de la diabetes, y bueno, pues, el Señor lo llamó a la casa eterna allá en el cielo. Y bueno, pues, vamos a pedir por él y, pues, también por todos los enfermos que tienen el coronavirus o otra enfermedad también, pedimos siempre por ellos, como lo pedimos todos los días en nuestra misa, en las oraciones también. Y bueno, vamos a iniciar, pues, nuestra oración litúrgica de esta mañana, del laudes, del miércoles de la segunda semana. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos aquí un himno muy bonito para este miércoles de ceniza. Digo, no de ceniza, segundo miércoles de cuaresma. Dice así el himno. En tierra extraña, peregrinos, con esperanza caminamos, que si arduos son nuestros caminos, sabemos bien a dónde vamos. En el desierto, un alto hacemos. Es el Señor quien nos convida. Aquí comemos y bebemos el pan y el vino de la vida. Para el camino se nos queda, entre las manos guiadora, la cruz, bordón que es la vereda y es la bandera triunfadora. Entre el dolor y la alegría, con Cristo avanza en su andadura. Un hombre, un pobre que confía y busca la ciudad futura. Amén. Bueno, pues este es el himno que tenemos para el día de hoy. Y bueno, vamos nosotros a iniciar también con este canto del grupo G-Z. Se llama Entraré. Entraré, entraré en su presencia, en libertad, por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara. Si al Dios vivo, adorar, libre soy, libre soy, libre soy, para entrar. Entraré, entraré, entraré a su presencia, en libertad, por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara. Si al Dios vivo, adorar, libre soy, libre soy. Para entrar. Bueno, con este canto del grupo G-Z, Entraré. Entramos en la oración también, además del himno que hemos tenido para este miércoles segundo del tiempo de cuaresma. Continuamos con la Salmodia. Ahora, que tenemos dos Salmos y un cántico. El primer Salmo 76 nos habla del recuerdo del pasado glorioso de Israel. Antífona, Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande, como nuestro Dios. Alzo mi voz a Dios gritando, alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío, y de noche extiendo las manos sin descanso. Y mi alma rehúsa el consuelo, y cuando me acuerdo de Dios gimo, y me siento meditando a desfallecer. Sujeta los párpados de mis ojos, y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos, de noche lo pienso en mis adentros, y meditándolo me pregunto, ¿es que el Señor nos rechaza para siempre, y ya no volverá a favorecernos? ¿Se ha agotado ya su misericordia? ¿Se ha terminado para siempre su promesa? ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad, o la cólera cierra sus entrañas? Y me digo, qué pena la mía, se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las proezas del Señor, sí, recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras, y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló, las olas se estremecieron. Las nubes descargaban sus aguas, retumbaban los nubarrones, tus saetas zigzagueaban. Rodaba el estruendo de tu trueno, los relámpagos deslumbraban el orbe, la tierra retembló estremecida. Tú te abriste camino por las aguas, humbado por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo, como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Dios, bueno, pues, ese fue el salmo, tenemos dentro de la salmodia de este día, miércoles de la segunda semana de cuaresma, y también segunda semana de la liturgia de las horas. Vamos ahora a cantar, este es un salmo también, el Señor es mi fuerza, mi roca, mi salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca, mi salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca, mi salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca, mi salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca, mi salvación. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por vallos, aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca, mi salvación. Yo confío el destino de mi vida, al Dios de mi salud. El Señor es mi vida, al Dios de los santos. El Señor es mi vida, al Dios de los santos. El Señor es mi fuerza, mi roca, mi salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador Tú le haces vivir en confianza, seguro en tu poder El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación Un salmo muy bonito El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación Y bueno, continuamos en este mismo ambiente de oración, de alabanza Aquí vamos ahora, el cántico de Samuel Donde nos habla, donde el Señor enaltece a los pobres Antífona, mi corazón se regocija por el Señor que humilla y enaltece Mi corazón se regocija por el Señor Mi poder se exalta por Dios Mi boca se ríe de mis enemigos Porque gozo con tu salvación No hay santo como el Señor No hay roca como nuestro Dios No multipliquéis discursos altivos Ni echéis por la boca arrogancias Porque el Señor es un Dios que sabe Él es quien pesa las acciones Se rompen los arcos de los valientes Mientras los cobardes se ciñen de valor Los hartos se contratan por el pan Mientras los ambientos En Buscan Que comer Mujer estéril da a los siete hijos Mientras la madre de muchos se marchita El Señor da la muerte y la vida Hunde en el abismo y levanta Da la pobreza y la riqueza Humilla y enaltece Él levanta del polvo al desvalido Y alza de la basura al pobre Para hacer que se siente entre príncipes Y que herede un trono de gloria Pues del Señor son los pilares de la tierra Y sobre ellos afianzó el orbe Él guarda los pasos de sus amigos Mientras los malvados perecen en las tinieblas Porque el hombre no triunfa por su fuerza El Señor desbarata a sus contrarios El Altísimo truena desde el cielo El Señor juzga hasta el confín de la tierra Él da fuerza a su Rey Y exalta el poder de su ungido Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi corazón se regocija por el Señor Que humilla y enaltece Este pues es el cántico Del primer libro de Samuel En el capítulo 2 Que la liturgia nos propone Para este miércoles De la segunda semana Y bueno Continuando Algunos cantos que estamos Teniendo también Vamos a poner este canto muy bonito De Dios es amor Pero es amor Pero es amor Esta vez Estamos en cuaresma por el aleluya Pero vamos a ver la letra hermosa De este canto Dios es amor Es amor Es amor Aleluya Desde siempre te amé Dice el Señor Dice el Señor Cielo y tierra formé Pensando en ti Hijo mío serás Y un corazón tendrás Para ser tú también El amor Hijo mío serás Y un corazón tendrás Para ser tú también El amor Dios es amor Es amor Es amor Aleluya Viva El amor El amor Aleluya En tu hermano yo estoy Dice el Señor Quiero encontrarte En su dolor Son mi pan y mi ley Un vínculo de unión Y un incendio de amor El amor Son mi pan y mi ley Un vínculo de unión Y un incendio de amor El amor Dios Es amor Es amor Es amor Aleluya Viva El amor El amor Aleluya Aleluya Muy bonito canto Aunque Pues bueno Tiene la parte de Luya Para no cantarlo en cuaresma Pero La letra es muy hermosa Desde siempre te amé Dice el Señor Bueno continuamos pues Ahora con el último Salmo 96 Donde nos habla de la gloria del Señor Que es el Rey De justicia Antífona El Señor Reina La tierra goza Se alegran las islas innumerables Tinibla y nube lo rodean Justicia y derecho sostienen su trono Delante de él avanza el fuego Abrazando en torno a los enemigos Sus relámpagos deslumbran el orbe Y viéndolos la tierra se estremece Los montes se irritan como cera Ante el dueño de toda la tierra Los cielos pregunan su justicia Y todos los pueblos contemplan su gloria Los que adoran estatuas se sonrojan Y los que ponen su orgullo en los ídolos Ante él se postran todos los dioses Lo oye Sion y se alegra y se regocijan las ciudades de Judá Por tu sentencia Señor Porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra Encumbrado sobre todos los dioses El Señor ama al que aborrece el mal Protege la vida de sus fieles Y los libra de los malvados Amanece la luz para el justo Y la alegría para los rectos de corazón Alegrados justos con el Señor Celebrá su santo nombre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor reina La tierra goza Bueno pues con eso terminamos pues Lo que es la salmodia De este día Segundo miércoles de ceniza Queremos también Saludar a las personas que nos están sintonizando A través de las redes sociales Sabemos que estamos en esta estación Aquí en San Antonio, Texas En el 1380 AM En Virgen de Guadalupe Radio Pero también nos pueden escuchar A través de las redes sociales En Youtube y sobre todo en Facebook Ahí en la página Tiene La estación De Virgen de Guadalupe Radio Bueno pues primeramente Tenemos a mi sobrina María Luisa Rentería Ayala Está viendo este programa Trinidad Mata José Martínez también Hortensia Sedano nos dice Buenos días Padre Jaime Saludos pido por Margarita Martínez Señor ten piedad de ella Hilda Verónica Virrey Está viendo juntamente Con Carlos y Viola Villarreal De Pirzol Carmelo Servín Olalde Desde Kervin Nos dice Buenos días Padre Jaime Saludos Bueno bendiciones Nos dice también Hola Padre Jaime Carlos y Viola Villarreal Desde Pirzol Sabemos también de Trini Mata Y Hortensia Sedano Carlos Todos ellos están viendo el video Teresa Olvera Y bueno Mi sobrina Dice buen día tío Beatriz Adriana Está viendo El video también Juntamente con Guadalupe Hernández Josefina Canizales Nos dice Buenos días Padre Bueno pues ellos Felicidades Estuvieron una buena venta Este domingo pasado De hamburguesas Ahí con Juanes Muchas gracias a Juanes A todo el equipo Personas de Que vinieron también Allá de Comfort Y bueno Todo un equipo Que trabajó muy bien Hicieron una buena labor Un fundraiser Para la parroquia En Santa Inés Con la venta De hamburguesas El domingo pasado 28 de febrero Y estamos proyectando Para el próximo 28 de marzo Otra segunda venta De hamburguesas Estaban muy ricas Muy sabrosas Bueno allá Hablando de Comfort Leticia González Está viendo el video Oliverio Margarita Guerra También Están viendo el video Digo están viendo A través de Facebook Marex Sando Marex Sando Está viendo también el video Rosana Roxana Rodríguez Buenos días Dice padre Jaime Saludos Si te enchita nuevamente Carlos Y Leticia González Y Chapis De allá de Guadalajara Chapis de Guadalajara Carla Calderón Marex Sando Ya lo dijimos Igual que Trini Y Chapis Carla Calderón Dice Dios es amor Viva el amor Lidia Ozuna Está viendo el video Junto con Mario Bueno Licho Martínez Gladys Rivera Y bueno Prudencia Velázquez Dios lo bendiga Padre Chapis de Guadalajara Dice padre Muy buenos días Que Dios le dé Un bendecido día Heriberto Calvillo Dice Está muy delicado De salud Vamos a pedir por la Salud de Heriberto Calvillo Y bueno Nancy Guerrero También está Viendo nuestro programa Aquí en Evangelizar Cantando Bueno pues Un saludo a todos ustedes Que nos sintonizan Gracias Por escuchar este programa Evangelizar Cantando Y bueno pues Vamos nuevamente Aquí continuando con nuestro programa Donde pues Nos Damos Alabanzas A Dios A través del canto Y la música Vamos a Un canto muy bonito Tomado de una oración De San Francisco de Asís Hazme un instrumento De tu paz Hazme un instrumento De tu paz Donde haya odio Lleve yo tu amor Donde haya injuria Tu perdón Señor Donde haya duda Fe en ti Hazme un instrumento De tu paz Que lleve tu esperanza Por doquier Donde haya oscuridad Lleve tu luz Donde haya pena Tu gozo Señor Maestro Maestro Ayúdame A nunca Buscar El ser Consolado Si no El consolar Ser entendido Si no Yo entender Ser amado Si no Yo amar Hazme un instrumento De tu paz Es perdonando Que nos das Perdón Es dando A todos Como tú Nos das Muriendo Es que Volvemos A nacer Maestro Maestro Ayúdame A nunca Buscar El ser Consolado Si no El consolar Ser entendido Si no Yo entender Ser amado Si no Yo amar Hazme un instrumento De tu paz Hermoso canto Y hermosa oración De San Francisco Y de Asís Precisamente este canto Lo canté El día de mi ordenación Y me hace recordar A este sacerdote Gran amigo José Antonio Carmona Le decíamos El gato Y el padre gato Porque cuando llegó Al seminario Tenía unos ojos Gris-verdes Y por esos Ojos claros Que tenía Le decíamos El gato Era un buen Compañero Buen amigo Buen sacerdote José Antonio Carmona Sandoval Que en paz Descanse Bueno pues Este También sabemos Que en este canto Nos dice Maestro Ayúdame A nunca buscar Ser consolado Sino consolar Y así es la lectura Del día de hoy Miércoles Nos habla Jesús También porque Precisamente La mamá De los De estos dos apóstoles Santiago y Juan Le pide A Jesús Que Se siente uno A su izquierda Y otro a su derecha Y Jesús Les dice Pues beberán Del cáliz Y ellos dicen Si lo beberemos Tal vez si Dice Jesús Pero eso De sentarse A la derecha Y a la izquierda Eso está reservado A mi Padre Celestial Y es De ahí donde Toma Jesús Pues el que Quiera ser el mayor Sea el servidor De todos Y además Dice Jesús Yo que soy el maestro No he venido A ser servido Sino A servir Y que hermoso En esa expresión En ese contexto Este canto De hazme un instrumento De tu paz Es sobre todo Buscar el servicio Con los demás También Y bueno pues Aquí tenemos Nuevamente Se han conectado Algunas personas más También De Mónica Sánchez Francisco Tubac También Tencha Nos dice Que en paz Descanse El Padre Antonio Ciertamente Muchos lo confundían Con el Padre Toño De que estuvo Aquí con nosotros Él es Antonio Macías Pero Y también estaba grandote Los dos estaban grandotes Pero Eran de diferente generación Toño es más joven Toño Macías En cambio El Padre Antonio José Antonio Carmona Él Mañana estaría cumpliendo 58 años Con 30 años De sacerdocio Saludos a Prudencia Velásquez Teresa Olvera Dice Este canto es Muy especial Para mi Padre Porque Que se me venía A mí A mi mente Cuando fuimos A enterrar A mi Padre Dice Teresa Olvera Falleció Hace 7 años Bueno pues Le diríamos también Por Tu Padre Teresa Olvera Y bueno Y José La Luz Gaitán Está viendo también El video Este Un ex seminarista De allá De Saldeire De Utah Gracias por Sintonizarse Con nosotros También En nuestro programa Bueno pues También teniendo En cuenta Vamos Ir escuchando Ya la liturgia De El próximo domingo Que sería el tercer Domingo De cuaresma Siempre el primero Y el segundo Domingo De cuaresma Todos los años Es el El primer domingo Las tentaciones El segundo domingo La transfiguración A partir del tercer Domingo De cuaresma Los ciclos A, B y C Toman caminos Distintos Este Toman Diferentes Temas Por ejemplo El ciclo A Que fue el año pasado Tiene un ciclo Que llamamos Bautismal Y Tienen diferentes Catequesis Diferentes Este próximo domingo Escucharemos Diferente A los otros Domingos Donde Jesús Pues Llega al templo Y sabemos nosotros Como Este No le gusta Lo que Lo que hacen Con el templo O sea Se ha convertido En una cueva De ladrones En un mercado Pero antes de eso Vamos a escuchar También la primera Lectura De este próximo Domingo Donde Nos habla De los diez Mandamientos También La ley Fue dada A Moisés Tenemos El libro Del éxodo Y dice En aquellos días El señor Prolugó Estos preceptos Para su pueblo En el monte Sinaí Diciendo Yo soy el señor Tu dios Que te sacó De la tierra De Egipto Y de la esclavitud No tendrás Otros dioses Fuera de mí Y bueno Pues tenemos ahí Una serie De mandamientos También Entre ellos Está No harás mal uso Del nombre Del señor Tu dios Porque no dejará El señor Sin castigo A quien Haga mal uso De su nombre Acuérdate De santificar El sábado Recordemos Que seis días Trabajarás Y en ellos Harás todos Tus quehaceres Pero el séptimo Es el día de descanso Dedicado al señor Tu dios No harás trabajo Alguno Ni tú Ni tu hijo Ni tu hija Ni tu esclavo Ni tu esclava Ni tus animales Ni forastero Que viva contigo Porque en seis días Hizo el señor El cielo La tierra Y bueno Todo Cuanto hay en ellos Pero el séptimo descansó Y por eso Dios bendijo El señor El séptimo día Que es el sábado Nosotros pues Para nosotros Era el domingo Y bueno Ya eso serían Los tres primeros Que llamamos Dirigidos a Dios Y empiezan El amor al prójimo Empezando con la familia Honra a tu padre Y a tu madre Para que vivas Largos años En la tierra Que el señor Tu dios Te va a dar No matarás No cometerás Adulterio No robarás No darás falso Testimonio Contra tu prójimo No codiciarás La casa De tu prójimo Ni a su mujer Ni a su esclavo Ni a su esclava Ni su buey Ni su burro Ni cosa alguna Que le pertenezca Así es que No robarás Ni desearás Las cosas ajenas Y viene a esto La respuesta Del salmo 18 Tú tienes señor Palabras De vida eterna La ley del señor Es perfecta Reconforta el alma Y bueno Los mandamientos Del señor En ellos Hay rectitud Y bueno Sabíamos que El tercer domingo Del tiempo ordinario Es el domingo De la palabra Y bueno En la palabra Se contiene La ley de Dios Teniendo en cuenta Esto Pues bueno Vamos A entonar Este canto De José Antonio Espinosa Que se llama Tu palabra Me da vida Tu palabra Tu palabra Tu palabra Me da vida Confío en ti Señor Tu palabra Es eterna En ella Esperaré En ella Esperaré Dichoso El que con vida Intachable Camina en la ley Del señor Dichoso El que guardando Sus preceptos Lo busca De todo corazón Tu palabra Me da vida Confío en ti Señor Tu palabra Es eterna En ella En ella Esperaré Postrada En el polvo Está mi alma Devuélveme En la vida Tu palabra Mi alma Está llena De tristeza Consuélame Señor Con tu promesa Tu palabra Tu palabra Me da vida Confío en ti Señor Tu palabra Es eterna En ella Esperaré Escogí El camino Verdadero Y he tenido Presentes Tus decretos Correré Correré Por el camino Del señor Cuando me hayas Ensanchado El corazón Tu palabra Me da vida Confío En ti Señor Tu palabra Es eterna En ella Esperaré Este es mi consuelo En la tristeza Sentir Que tu palabra Me da vida Por las noches Me acuerdo De tu nombre Recorriendo Tu camino Dame vida Tu palabra Me da vida Confío En ti Señor Tu palabra Es eterna Es eterna En ella Esperaré Repleto Está la tierra De tu gracia Enséñame Señor Tus decretos Mi herencia Son tus mandamientos Alegría De nuestro corazón Tu palabra Tu palabra Me da vida Confío En ti Señor Tu palabra Es eterna En ella Esperaré Adrián Hacemos una pausa Bueno pues Después continuamos Con nuestro programa Evangelizar cantando Donde escucharemos El evangelio Del próximo domingo Tercero de cuaresma Estás escuchando Evangelizar cantando Con el padre Jaime Rentería Torres Comunícate al 888 880 8563 Enseguida Regresamos Contribuyendo En la vida De muchas personas Yo creo que a través De ustedes He conocido Realmente El corazón De Dios Esto me ha sanado Del alma Y del cuerpo Por medio De esta Bendición Para mí Para mis hijos Mi esposo Y hasta mi familia Que está en Guadalajara Fue en mi corazón Un gran deseo De salir a las calles Y compartir El evangelio Con las personas Fe Me hizo cambiar Mi vida Me hizo Ver La vida Diferente Esperanza Por medio De ustedes Me he beneficiado De esta gracia De ahora participar En la misa Diferente Amor Ha transformado Mi familia Completamente De una manera Extraordinaria Pasa la voz Dile a la gente Que existe Esta radio De amor Que los estará Esperando Con los brazos Abiertos Como lo haría Nuestra madre María de Guadalupe Amor Esperanza Cariño Fe Así es Virgen de Guadalupe Radio Te invita A que nos contactes Al 830 388 3009 830 388 3009 O a través De nuestra página De internet www.virgendeguadalupe380.com Virgen de Guadalupe Radio Una radio diferente Hecha Con el amor De Dios Cambia tu vida Vive con alegría Escucha Radio Católica Todos los días Si te gustaría Anunciar tu negocio En la radio Y ayudar a difundir La palabra de Dios Puedes llamar Al 210 288 3372 Y preguntar Cómo puedes hacerlo Las nieves Fruit Cups Es un orgulloso patrocinador De Virgen de Guadalupe Radio Está localizado En el 1118 West Hildebrand Con sucursal En el 4310 Blanco Road Además Cuenta con un carro De Cheybys De fruta natural Para renta En fiestas Y eventos Llama al 210-573-4093 Para más información Gracias por su patrocinio Estamos de regreso Evangelizar cantando Con el padre Jaime Retería Torres Continuamos Estamos aquí de regreso En nuestro programa Evangelizar cantando Este primer miércoles De este mes de marzo Del año 2021 Y esperamos ya Se han distribuido Mucho las vacunas Y ojalá que esto Aminore también Esta pandemia Tan fuerte Que hemos tenido A mí ya me pusieron La primera Adrián Ya Y este mes Voy a ponerme La segunda Y ahora sí Espero Pues tener más Por lo menos más paz Con todo esto Ahora con Pensábamos en esto Precisamente Del padre Antonio Si él hubiera tenido La vacuna No le hubiera afectado Tanto Y bueno Es un sacerdote menos Ya te estaba viendo Que eran más de 180 sacerdotes En México Que han fallecido En este tiempo Más de 5 obispos También Y bueno Tenemos Y bueno Cuanta gente No Allá en una semana Dicen también Allá en En Europa En una semana 10 obispos Que verdad No pues Cientos de sacerdotes Bueno pues pedimos También Por todos Y claro Y en la iglesia Pues tenemos también No Nadie me escapa De esto Así es que Pues bien Bueno pues Estamos aquí Ahora sí Vamos a escuchar ahora El evangelio El evangelio del próximo domingo Ya estaríamos Ya con la fecha Del domingo Ahora sí domingo 7 Igual que febrero Domingo 7 El domingo 7 Escucharemos Este evangelio Del tercer domingo De cuaresma Del ciclo B Del santo evangelio Según San Juan El capítulo 2 Dice así Cuando Se acercaba La pascua De los judíos Jesús Llegó A Jerusalén Y encontró En el templo A los vendedores De huelles Ovejas Y palomas Y a los cambistas Con sus mesas Entonces hizo Un látigo De cordeles Y los echó Del templo Con todo Y sus ovejas Y huellas A los cambistas Les volcó Las mesas Y les tiró Al suelo Las monedas Y a los que vendían Palomas Les dijo Quiten todo De aquí Y no conviertan En un mercado La casa De mi padre En ese momento Sus discípulos Se acordaron De lo que estaba escrito El celo De tu casa Me devora Después Intervinieron Los judíos Para preguntarle ¿Qué señal Nos das De que tienes Autoridad Para actuar así? Jesús les respondió Destruyan este templo Y en tres días Lo reconstruiré Replicaron los judíos Cuarenta y seis años Se ha llevado La reconstrucción Y la construcción Del templo Y tú lo vas a levantar En tres días Pero él Hablaba del templo De su cuerpo Por eso Cuando resucitó Jesús De entre los muertos Se acordaron Sus discípulos De que había Dicho aquello Y creyeron En la escritura Y en las palabras Que Jesús Había dicho Mientras estuvo En Jerusalén Para las fiestas De la Pascua Muchos creyeron En él Al ver los predigios Que hacía Pero Jesús No se fiaba De ellos Porque los conocía A todos Y no necesitaba Que nadie le descubriera Lo que es el hombre Porque él sabía Lo que hay En el hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Bueno También Queremos saludar A Pifi Zapata Que se acaba De conectar También Y Pues Sabemos que Instruidos por el ejemplo De Jesús Primero en el desierto Y ahora aquí En el templo Pues el templo Es signo De la presencia Del Señor Y bueno pues Esto también Nos lleva A reflexionar Que mientras Continuamos En la iglesia Y en este lugar La iglesia También puede ser El pueblo de Dios Pero también Nosotros decimos Iglesia Al edificio Al templo Donde nos reunimos Para orar Y estar con nuestro Padre Dios Y bueno Pues Para esto Vamos A Entonar Este canto ¿Quién puede entrar En tu santuario? Puede ser santuario Iglesia Basílica Templo Capilla Bueno es un lugar De la presencia Del Señor Señor ¿Quién puede entrar En tu santuario Para lavar? Señor ¿Quién puede entrar En tu santuario El de manos limpias El de manos limpias Y corazón puro Que no es vanidoso Y sabe amar El de manos limpias Y corazón puro Que no es vanidoso Y sabe amar Señor Señor Yo quiero entrar En tu santuario Para lavar Señor Yo quiero entrar En tu santuario En tu santuario Para lavar Dame manos limpias Y corazón puro No sea vanidoso Enseñame a amar Dame manos limpias Y corazón puro No sea vanidoso Enseñame a amar Señor Ya puedo entrar En tu santuario En tu santuario Para lavar Señor Señor No puedo entrar En tu santuario Para lavar Tu sangre me limpia Me otorga el perdón Tu Espíritu Santo Me llena de amor Tu sangre me limpia Me otorga el perdón Tu Espíritu Santo Me llena de amor Señor Señor ¿Quién puede entrar En tu santuario Para lavar Señor ¿Quién puede entrar En tu santuario? Bueno pues Este es un canto muy bonito Que pues Nos ayuda Para este próximo domingo Donde escucharemos Este evangelio También del nuevo culto Del nuevo templo El evangelio pues Nos presenta En la versión de San Juan El episodio En el que Jesús expulsa A los vendedores Del templo De Jerusalén Él hizo este gesto Ayudándose De un látigo Volcó las mesas Y dijo No conviertan No conviertan en un mercado La casa de mi padre Esta acción decidida Realizada en proximidad Y acerca de la Pascua Suscitó gran impresión En la multitud Suscitó además La hostilidad De las autoridades religiosas Y de los que se sintieron Amenazados En sus propios intereses Estas palabras Fueron entendidas Como una acción Típica de los profetas Los cuales a menudo Denunciaban En nombre de Dios Abusos Y excesos La cuestión Que se planteaba aquí Era la de la autoridad De hecho Los judíos preguntaron A Jesús ¿Qué señal nos das De que tienes autoridad Para actuar así? Para interpretar Este gesto profético De Jesús De purificar La casa de Dios Sus discípulos Usaron Un texto bíblico Tomado Del Salmo 69 El celo De tu casa Me devora El celo Por el padre Y por su casa Lo llevará Hasta la cruz De hecho El signo Que Jesús dará Como prueba De su autoridad Será precisamente Su muerte Y resurrección Destruyó En este templo Dice Y en tres días Lo reconstruiré Y el evangelista Anota Pero él Hablaba Del templo De su cuerpo Con la pascua De Jesús Inicia el nuevo culto En el nuevo templo El culto Del amor El nuevo templo Que es el mismo La actitud De Jesús Nos exhorta A vivir Nuestra vida No en la búsqueda De nuestras ventajas E intereses Sino en la búsqueda De la gloria De Dios Estas palabras Nos ayudan A rechazar El peligro De hacer También De nuestra alma Que es también La casa de Dios Nuestro cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo Dirá San Pablo Y no un mercado Que viva En la continua búsqueda Pues De nuestro interés En vez Del amor generoso Y solidario Esta enseñanza De Jesús Es siempre actual No solamente Para las comunidades Sino también Para los individuos Es un peligro grave Al instrumentalizar A Dios mismo Y el culto Que se le debe a él O el servicio Al hombre Que es su imagen Por eso Jesús Esa vez Usó Maneras fuertes Para sacudirnos De ese peligro mortal Pedimos pues Que la Virgen María Nos sostenga En el compromiso De hacer De la cuaresma Una buena ocasión Para reconocer a Dios Como único Señor De nuestra vida Quitando de nuestro corazón Y de nuestras obras Todo tipo De idolatría Ya escuchábamos Pues el domingo pasado La voz del Padre Este es mi Hijo amado Escúchenlo Escuchemos a Jesús Y también Es un tiempo muy fuerte También para la oración Sé que estamos En tiempo de pandemia Y pues muchas gentes Todavía no van al templo Otra vez vi Unas personas Que llegaron Después de muchos meses Les dije Ah que bueno Ya vinieron Regresaron Dice ya nos pusimos La vacuna Ya se sienten más seguros Se sienten más confiados Pero bueno De todos modos Sabemos que Hay esta situación Sin embargo Pues siempre el templo Será un lugar de reunión La casa de Dios Y un lugar propicio También para la oración En comunitaria Y personal también Y bueno pues Seguimos Y continuamos también Con nuestros cantos Estamos ahorita también En este programa Y bueno pues Este canto se llama Escucha a Israel Sabiendo que En la primera lectura Dios da sus mandamientos Escucha a Israel Escucha a Israel El Señor es nuestro Dios El Señor es uno Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Graba estas mis palabras Marca con ellas tus manos Pon la frente a tus ojos En el umbral de tu casa En las puertas El Señor es nuestro Dios El Señor es nuestro Dios El Señor es nuestro Dios Bueno pues tenemos ese canto Hermoso Donde nos dice también Instruye a tus hijos Israel Compártelo en tu casa Predícalo en las calles En la noche Al acostarte Al despertar El tener mandamiento En esta vida El segundo Al primero Es semejante Tu priujo No amarás Como a ti mismo Con esto Alcanzarás La vida eterna Escucha Israel Bueno pues Nos despedimos De nuestro programa Evangelizar cantando Y El próximo programa Lo dedicaremos A San José Que ya estaremos En vísperas también De celebrar Todo este mes de marzo Es de San José Para que Todos nos encomendemos E imitemos Sus obras también Les damos la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Nos vemos en el próximo Programa 10 de marzo Aquí En Evangelizar cantando De la radio Virgen de Guadalupe Gracias por escuchar Evangelizar cantando Con el padre Jaime Retería Torres Los esperamos En la próxima edición